Franco, el bastazo que va a dejar, ya entró Siri, va a venir para la gómana de la ventaja, viene el disparo al plato, bueno va a la segunda el disparo, y luego tiraron a primera y llegó quieto a la primera, de todos modos hay un hitman reservas, el banco de todos los dominicanos y los gigantes, pásame, pásame.